Vamos con el segundo vídeo de esta serie del montaje Entonces, el otro día vimos las herramientas, el con qué montamos Hoy vamos a ver los insectos, el qué montamos Bueno, no sólo en las imitaciones se imitan insectos, también se imitan peces Otro tipo de fauna acuática, según los peces, la especie que pretendamos pescar Pues imitaremos unas cosas u otras, incluso también se imitan lombrices Pero bueno, estos son los insectos más imitados en el montaje de moscas para la pesca Porque son los más frecuentes en los ríos Y especialmente son los insectos de los que más se alimenta la trucha Entonces, bueno, no vamos a ser exhaustivos, no vamos a hacer aquí un tratado de entomología Pero sí un poco, pues, ver qué insectos habitan principalmente los ríos Y los que vamos a imitar Aparte, que más o menos manejando el montaje de estos insectos Pues ya podemos montar otras cosas porque los pasos van a ser muy similares Bueno, dentro de los insectos hay unos muy importantes Que son las efémeras Que son estas Esto sería la larva Y estos ya serían los adultos Visto desde arriba, visto de perfil Bueno, vemos una cosa Aparte, bueno, tiene las alas El cuerpo Que tiene esta forma Y tiene unas colas Que en el montaje llamaremos cercos Vemos la forma de la larva También las colitas Dependiendo también de qué tipo de efémera Pues bueno, las larvas van a ser distintas Las efémeras van a ir cambiando de tamaño De coloración y demás Pero bueno, esto es un poco para que veamos La silueta, la forma De lo que luego vamos a imitar Vamos a ampliar un poco Para que veamos Efémeras Larva Bueno Aquí tendríamos ya la mosca La imitación de lo que sería la efémera De acuerdo Ahora vamos al otro Otros insectos también muy utilizados en pesca Que son los tricósteros Aquí vemos el adulto Nos fijamos Las alas, el cuerpo, unas antenas, las patitas Y esto sería la larva ¿Vale? Nos damos cuenta Tiene la forma un poco como una pequeña polilla ¿Vale? Tiene las alitas plegadas No tiene las colas Al contrario que las efémeras Este no tiene colas Y vamos a reconocerlas en el río Porque son unos insectos Sobre todo al atardecer No quiere decir que solo salgan al atardecer Pero son muy fáciles de reconocer al atardecer Porque van dando unos saltitos en el agua De ahí que se les denomine también saltonas Bien Otros insectos también muy utilizados en la pesca Son los plecósteros No porque sea un tipo de insecto muy abundante Y muy utilizado en la pesca Se van a utilizar mucho más las efémeras y los tricósteros Pero sí en los momentos que estos insectos aparecen En determinados ríos Son la clave para pescar Sobre todo truchas grandes Tenemos esta forma Los hay que son grandes Como es la mosca de la piedra O en otros sitios conocido como mosca de mayo No confundir con la mayfly Que es una efémera adánica Mosca de mayo es un plecóstero Muy grande Y que cuando aparece Y hay trucha grande Es fundamental tener una imitación Para pescar Esa sería la adulta Esto sería la larga También al final de temporada O al principio Pocafría aparece otro plecóstero Conocido como lapitillo Que la forma es muy similar Pero el tamaño es infinitamente más pequeño Es una mosquita muy pequeña ¿Vale? Y luego pues también tendríamos Pues dísteros Los mosquitos Moscas Que esto sería el adulto Más o menos Y esto sería la larva Y las hormigas Hormigas Otro tipo de dísteros muy pequeños Pero bueno Tenemos un poco Ya la imagen De qué queremos imitar Voy ahora Vamos a ver Las moscas Como os decía La efémera El tricóstero Pero bueno Vamos a explicar Porque así también entramos ya En la nomenclatura De Lo que vamos a montar Entonces A las colas Que decíamos antes Las colas Que tendría la efémera Las colas Se las denomina Cercos Los distintos segmentos Del cuerpo De los insectos Que vamos a imitar El cuerpo Se les denomina Brinca Esto serían las alas Y La pluma Que a veces enrollamos O Incluso pelo de liebre Que enrollamos Que imita un poco Las patas Que da la sensación de vida Es el jaquel Y El nudo final Antes de la anilla Sería la cabeza Bueno Esto para las efémeras O Dífteros Luego los tricósteros Esas alas Que llevan plegadas Por una polillita Se les denomina Tejadillo Y Las patas La sensación de movimiento Lo mismo Jaquel La cabeza Bueno Si lo que vamos a imitar Es La fase Denominada Emergente Que es el proceso En el que la mosca va De larva Normalmente en el fondo A la superficie Si bien es la metamorfosis Pero bueno En el argot de la pesca Se denomina Emergentes Que sería lo que imitan Pues las moscas Ahogadas Y ya Lo que en seca Denominamos emergente Más que ese proceso Es ya La mosca Que queda Atrapada En la película Del agua Que no acaba De conseguir volar Es más Lo que imita Las emergentes De seca Pero bueno Entendemos Que es ese Ese momento En que El insecto Pasa De larva A adulto Muy bien Entonces eso sería Este montaje Que tendría Una Esuvia De los cercos Por los cercos Todavía no los acaba De desarrollar Completamente Tendría una esuvia Que son los restos Del cascarón Que lleva La larva Tendría Un saco alar Que es Como una especie De mochilita Donde Las alas Van desplegándose Y no le pondríamos Un jaquel Como en estos casos Porque Esto le ayudaría A estar Por encima De las superficies Y lo que queremos Es que esté O bien Debajo de la superficie O justo en la superficie Entonces Ese jaquel Esas patitas Van a ser Mucho menos Bulmiñosas Y ya Si lo que imitamos Es la larva Pues Están Lo que se llaman Las ninfas En pesca Y ahora también Desde hace Unos años Utilizadas Y también Denominadas En muchos casos Perdigones Pueden ser Ninfas Realistas Tratando de De imitar Pues Esa fase Lo más Fiel posible O puede ser Lo que sería Un perdigón Que más que imitar Con realismo Pues Toma un poco El concepto La ninfa tendría En este caso Si es de una efémera Pues los cercos El cuerpo Que normalmente Ahora se utilizan Materias plásticas Le barniza Para darle brillo Aquí pues Un poco La imitación Del Tórax En muchas ocasiones Se le pone Una zona Mucho más Brillante O que destaca Colores Fluor Que se denomina Bufanda Y para añadir Peso Brillo Una bola Una cabeza Bien de tusteno Bien de latón Brillante Negra Bueno Eso según Lo que Lo que queramos ¿Vale? Si estas larvas Quisiésemos Que fuese Una larva De tricoster Una especie De gusanito Bueno Pues aquí Y trataríamos De imitar esto Las patas La cabeza Y aquí Pues iría El anzuel Ya digo Esto más o menos Un poco Así rápido Y para Ir Entrando En el tema Del montaje Pues sería Lo que Para empezar Tenemos Que conocer Qué es lo que Queremos Hacer Ya digo Que no solo Se van a hacer Insectos También podemos Imitar Peces Para streamer Incluso Vamos a hacer Montajes Que no imitan Ningún animal En concreto Sino que es más Pues algo Que atrae Al animal Al pez En este caso Como depredador Que es Algunos peces No todos los peces Son depredadores Pero bueno Si queremos Pescar Especies Piscículas Depredadoras Pues Los streamer O Por ejemplo Vemos los salmones Que se utilizan Moscas de salmón Que no imitan Realmente A ningún animal Pero Ejercen atracción Sobre el pez Bueno Pues Un poco Ya tenemos Con qué Las herramientas El qué Los animales Insectos O lo que explicábamos Que queremos imitar Ahora ya nos falta Nada más El cómo Que será El siguiente vídeo ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Gracias!